Estos temas de salud que le tenemos para ustedes, porque señores, investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, esto lo vamos a hablar más adelante, entonces nos vamos con el asma, la productora. Así es, con el asma, Hugo, nos vamos. Nos vamos con la noticia del asma, pues yo la tengo aquí en el iPad, esta noticia del asma que vamos a hablar a continuación, porque este miércoles se conmemora el Día Mundial del Asma, y estadísticas recientes indican que la República Dominicana, alrededor del 18% de la población padecen de ese mal, y en el mundo, cerca de 300 millones, Onisela, padecen de asma. Y por esto, como nos informa Marisela Porto Real, especialistas aseguran que con la atención integral a tiempo, el asma bronquial puede ser controlada y la calidad de vida del paciente mejora de manera significativa. Veamos. La fecha es especial desde el 1998, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial del Asma, con la intención de crear conciencia sobre la atención que amerita esa enfermedad. El asma bronquial consiste en una obstrucción transitoria, y en algunos casos permanente, del paso del aire desde la nariz hasta el pulmón a través del bronquio. En el caso del asma bronquial, en el bronquio se produce una constricción que puede ser pasajera, que a la vez y posteriormente se acompaña de inflamación de la mucosa interna de ese bronquio, y la consecuencia de producción de moco, de secreción bronquial, que va a empeorar entonces el paso del aire en el paciente que esté afectado por ella. La alergóloga Patricia Latout explica que el asma es causada por múltiples factores. En el caso del bronquio, reacciona a sustancias inhalantes, que son inhaladas a través de la vía aérea, básicamente la inhalación de ácaros de polvo, olores fuertes como pinturas, gasolina, detergentes, materiales de fumigación, olores intensos. Los síntomas del asma que normalmente se presentan son sensación de sofoco, tos seca, diarreas, flatulencias, rostros pálidos, abdomen caído, pulso acelerado, dificultad para respirar o hambre de aire debido a la contracción de los bronquios. La directora del Centro Avanzado de Alergia y Asma sostiene que los animales en la casa pueden ser causa frecuente de exacerbaciones o resistencia al tratamiento del asma y otros males. La inhalación también de epitelios de mascotas en la casa, perros, gatos, conejos, cobayos, hámster, qué sé yo, pero sobre todo perros y gatos. La especialista recomienda a los pacientes ser rigurosos con sus dietas debido a que reacciones alérgicas a ciertos alimentos, así como el alcohol, pueden aumentar la intensidad del asma. Hay alimentos como el maní, como los mariscos, como los demás frutos secos, los colorantes y aditivos que pueden incidir en aumentar síntomas ya establecidos. En el adulto es importante mencionar que el alcohol puede ser un factor que produzca broncoconstricción y síntomas de asma, sobre todo el vino y de ellos sobre todo el vino tingo. El paciente asmático controlado puede practicar deportes de alto rendimiento. Un 30% de los atletas olímpicos son asomáticos y muchos de ellos descubrieron su aptitud para el deporte ante la necesidad de ejercitarse para mejorar su calidad respiratoria. Marisela Portorreal, NCDN